Cada beso que me das es probar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal, un vacío es una cachetada Por favor, dime la verdad ¿Para qué demorar el final que es inevitable? Dímelo mi amor, sé que hay alguien más Sé que sigues aquí solo para no lastimarme Pero hay cosas que por más que quieran no se pueden No hay manera de ocultar a quien te quiera como el de querido yo, mi amor Cada beso que me das es probar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal, un vacío es una cachetada Cada beso que me das es producto de que ya no hay nada Lo que yo sentí por ti, amor mío ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Tila FM Esta es la gira, la gira .com Correo aquí Por favor, dime la verdad ¿Para qué demorar el final que es inevitable? Dímelo mi amor, sé que sigues aquí solo para no lastimarme Pero hay cosas que por más que quieran no se pueden No hay manera de ocultar a quien te quiera como te he querido yo, mi amor Cada beso que me das es probar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal, un vacío es una cachetada Cada beso que me das es producto de que ya no hay nada Lo que yo sentí por ti, amor mío ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Tila FM Esto es la gira, la gira .com Correo aquí Cada beso que me das es probar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal, un vacío es una cachetada Tila FM Tila FM Esta es la gira, la gira .com Correo aquí Por favor, si me cabe redar Para que demorar un final que es inevitable Dímelo mi amor, sé que hay alguien más Sé que sigues aquí solo para no lastimarme Pero hay cosas que por más que quieran No se puede ni manera de ocultar a quien te quiera Como te he querido yo, mi amor Cada beso que me da fue probar un vaso de agua helada Una ráfaga no está en el vacío es una cachetada Cada beso que me da es producto de que ya no hay nada Lo que yo sentí por ti Amor mío, ya te perdí Ya no tienes por qué fingir De la FM Esta es la fin Esta es la gira, la gira Por favor, dime la verdad Para que demorar el final que es inevitable Dímelo mi amor, sé que hay alguien más Sé que sigues aquí solo para no lastimarme Pero hay cosas que por más que quieran No se puede ni manera de ocultar a quien te quiera Como te he querido yo, mi amor Cada beso que me das es probar un vaso de agua helada